Música Ella es cantante, tiene una voz espectacular Fuertes dos aplausos para recibir a Nesmar Ríos Música 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 ¡Gracias! 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 Cuéntame, ¿cómo te has sentido en lo que es el mundo del espectáculo? ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia cantando? Bueno, mi mayor experiencia fue hace no mucho en el evento de Diego Kent del Maracuchito, de Consentidos Estrellas, en su evento Donos por la Vida. Estuvimos cantando en el Centro Comercial del Recreo y de verdad que fue una experiencia muy grande porque había gente por todos los alrededores del Centro Comercial, entonces vayas hacia arriba, y había gente hacia abajo, vayas a todos lados, y wow, de verdad que fue una experiencia súper emocionante. Espectacular. Y por lo que estoy muy bien también en esta aventura. Soy corresponsal de las vallas de TUI, del programa infantil La Pequena Travesía, transmitida en el Estado de Aragua, en Ritmo, en la emisora Ritmo, 96.9 FM, si no me equivoco. Sí, 96.9 FM. Yo también trabajo en el programa La Pequena Travesía. Compañeras de Radio. Fuertes los aplausos para ti porque tienes un talento espectacular. Soy corresponsal de la Alemania. Quiero ver, cuíesool sonido, murders encantados, viven. Quiero ver, cuíesool sonidos, Gracias por ver el video.